Música Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Guenito y el día de hoy les traigo el resumen de la niebla, un relato que forma parte de la colección Skeleton Crew publicada en 1985 y que en México se dividió en tres libros, la niebla, la expedición e historias fantásticas, a continuación contaré toda la trama de la niebla, así como su verdadero final que no pudimos ver en la película, así que si quieren conocer qué es la niebla y las criaturas que viven en ella, quédate, comencemos. La historia inicia una noche antes de que la extraña niebla se posara sobre el pueblo de Long Lake en Maine, aquella noche la comunidad fue azotada por una tormenta eléctrica muy fuerte, al tiempo que inicia la tormenta se nos presenta a nuestro protagonista, el pintor David Drayton, su hijo Billy y su esposa Stephanie, ellos están en el porche cuando cae la tormenta, antes de entrar a refugiarse, David es testigo de una niebla que se mueve en vórtices sin forma al otro lado del lago, donde se encuentra su casa, la lluvia y el viento causan muchos daños a la propiedad, la familia se mete al sótano mientras escuchan como la tormenta destroza su muelle y los árboles aledaños caen sobre las casas, David se queda dormido y tiene un sueño que sirve de presagio para lo que viene a la mañana siguiente, sueña con una figura gigante a la que se refiere como Dios que camina entre los árboles, sus pisadas levantan el polvo como una niebla espesa, a la mañana siguiente la familia ve los daños que la tormenta dejó atrás, el porche es destruido, un árbol estaba en la sala y el muelle aplastado, la mujer de David remarca lo extraña que fue la tormenta, como si de repente hubiese aparecido, como por un interruptor mágico, le dice que algo no andaba bien y que le daba mala espina, David solo puede pensar que solo son las locas ideas que la señora Carmoni le metió a su mujer en la cabeza, la Carmoni era una mujer que tenía una tienda de antigüedades y que era una fanática religiosa de mucho cuidado, a su mujer y su hijo le gustaba ir a esa tienda por la variedad de cosas que había, la familia sigue su recorrido y ven que la barda de la casa también estaba hecha trizas, la línea de electricidad se había caído, había muchos peligros por todas partes, Stephanie le pide a su hijo que se quede en casa, pero el niño baja hacia el lago y entonces ve la niebla, al otro lado del lago, en la orilla de uno de sus vecinos, podían ver una capa de niebla blanca y espesa, poco común por la época del año y David no le da tanta importancia, David se pone a cortar los árboles caídos con su sierra y se ríe a escondidas de su vecino Norton, el cual no puede encender su sierra, David le tiene especial resentimiento a su vecino Norton, ya que en su momento tuvieron problemas legales, los cuales terminó ganando David, sin embargo el choque aún persistía, mientras trabaja le dan las 10 de la mañana y su hijo se acerca a él con una lista de compras que le dio su mamá, el niño le pide que lo lleve al supermercado cuando vaya por los insumos, también el pequeño le dice que la estación de radio no estaba funcionando, David mira hacia la niebla que parece un poco más cerca, hacia el norte, ahí estaba la estación de radio local y más allá el proyecto punta de flecha, aquel lugar era una finca bardeada con alambre de púas y cámaras de circuito cerrado, todo esto según las historias claro, ya que nunca había visto la estructura, según contaban en el pueblo uno de los borrachines, aquel lugar gubernamental hacía experimento con los átomos, que lanzaban átomos al aire, otros decían que hacían experimentos agrícolas, como hacer crecer los tomates y cosas así, en esto pensaba cuando vio pasar la furgoneta de servicios eléctricos, manda a su hijo con su madre para que lo reciba y entonces ve que el Norton se acerca a él, este le dice que su auto quedó destruido por un árbol que le cayó encima y que si de favor le lleva al centro por algunos insumos, David no tan entusiasmado accede, Norton entra en casa de David y saluda a su esposa que está extrañada por aquella compañía, Norton repara en la niebla y David nota que ahora está a mitad del lago, continúan su camino hacia el auto y David se despide de su esposa, él no lo sabía, pero sería la última vez que vería a su mujer, mientras van de camino hacia la tienda, notan que las estaciones locales no funcionan y ven cierta presencia militar en el área, cuando llegan, David tiene una inquietud relacionada con Stephanie y la niebla en el lago, este le pide a Norton y Billy que se adelanten y trata de llamar a su mujer desde el teléfono público, pero este no funciona, entra al supermercado que estaba rotado de gente, entre las personas ve a la señora Caramoni y no deja de pensar en la niebla, toma las cosas que comprará y se forma, la fila se hace insufriblemente larga y Norton se le une con dos cigs de cerveza, dentro de la tienda hay varios conocidos, pero los que más llama la atención son dos militares muy jóvenes que charlan jovialmente, en el pueblo estaban acostumbrados a la presencia militar a pesar de que la base punta de flecha estaba bastante retirada, otra cosa que captó la atención de los compradores es que se escuchaban patrullas y siranas de bomberos afuera, la mayoría no quería dejar su lugar en la fila, así que solo imaginaban lo que podía estar ocurriendo, después de todo había pasado una tormenta, David está preocupado por su mujer, pero este pensamiento desaparece de su mente, cuando entra un chico corriendo y diciendo que la niebla se acerca, algunos se asoman por las ventanales y pudieron ver como aquella niebla blanca cubría el estacionamiento y posteriormente todos los alrededores de la tienda, de fondo se podía escuchar una alarma, como si fuera una alarma de juicio final, muchos curiosos asomaron y vieron el peculiar espectáculo, no había nada aterrador en la niebla, en ese momento la señora Carmoni comienza a decir que se alejen de la niebla, que había algo siniestro en ella, algo diabólico, muchos la ignoran, al menos hasta que entra un segundo hombre, este con la nariz ensangrentada, entre jadeos decía que algo en la niebla se había llevado a John Lee, Olly Wicks empleado de la tienda y un conocido de David trata de calmar a la gente, de pronto comienzan a escuchar gritos del exterior provenientes de la niebla, y un olor acre comienza a penetrar en el establecimiento, Norten le pidió a la gente que esperaran a que la niebla se fuera y Carmoni no dejaba de repetir que salir era la muerte, entonces todo tembló, el techo se cuarteó un poco y las cosas de los estantes se cayeron, era como si algo muy pesado hubiese pasado cerca, pero no lo creían posible, no podía haber algo tan grande, entonces una mujer con hijos en casa finalmente pide que alguien la acompañe a su casa, pero todos se niegan, por lo que la mujer sale sola a la niebla, hacia su automóvil, esta desaparece a la vista de todos, el pequeño Billy comienza a ponerse histérico y a llorar como loco, David logra calmarle y le deja recostar en uno de los pasillos, mientras va a buscar una manta para su hijo, David llega a un cuarto trasero, donde es que se descargan los suministros y está el generador, ve que este último está echando humo y lo apaga para que no se dañe más, mientras explora a oscuras, tropieza con unas cajas y entonces escucha claramente como algo se arrastra y golpea suavemente la puerta corrediza donde descargan los camiones, David entonces decide retirarse un poco asustado y cuando llega a la puerta se topa a Olly Wicks, un sujeto llamado Miron, un vecino llamado Jim y un mozo, David le explica por qué estaba allí y que apagó el generador porque se echaba humo, además les advierte que fuera se escuchan ruidos extraños, Miron y Jim se ponen a revisar el generador y uno de ellos dice que tendrían que abrir la puerta corrediza para destapar la salida de humo del generador, Norm, el mozo, se ofrece de voluntario para destapar la salida de humo incitado por Miron y Jim, David trata de convencerlo de que no salga ya que había algo fuera, nadie le cree, solo Olly, pero este no se atreve a intervenir por miedo, finalmente Jim abre la puerta con un botón y Norm apenas va saliendo cuando un tentáculo lo toma del tobillo, el chico grita de horror y más tentáculos comienzan a salir de la niebla, la mayoría eran de un diámetro de medio metro, pero otros superaban los dos metros, estos comienzan a llevarse algunos de los suministros dentro del almacén, Norm se sujeta a David que trataba de salvarlo, el muchacho rodeado por tentáculos grises en la parte superior y en la inferior donde estaban las ventosas era de un color rosado, cada tentáculo comenzaba a desgarrarlo y al ver David que corría peligro y pensando en su hijo que podría quedar huérfano en esta situación dejó ir al muchacho, Norm en un último intento tratando de sostenerse con las uñas, la masa de tentáculos lo golpea contra el suelo y después termina de arrastrarlo a la niebla, mientras tanto un tentáculo más grande que los demás comienza a buscar más víctimas, David logra cerrar la puerta corrediza y corta este tentáculo gigante, al ser seccionado el tentáculo se desinfló y soltó una sustancia negra, después desapareció dejando solo una mancha borrosa, una vez ocurre esto los tentáculos más pequeños se retiran permitiendo el cierre total de la puerta corrediza, además algunos se quedaron cortados y solamente se enroscaron en sí mismos, los cuatro pueden escuchar como los tentáculos golpean la puerta por el otro lado, David furioso ataca a Jim que permitió que Norm saliera, Ollie lo calma, después David les pide que no digan a los demás ya que podrían causar el pánico, los dos hombres aceptan no decir nada y se retiran, Ollie aterrado le pregunta a su compañero que demonios eran aquellas cosas, que era imposible que fuera de un pulpo de nuestro mundo, esos no podían vivir sin estar en el mar, sin embargo aquella cosa parecía moverse en su hábitat y no sabía decir si eran partes de una sola cosa más grande o de varias, antes de dejar esa parte del almacén David spee una manta y la toma, por aquella manta había ocurrido todo lo que había ocurrido, pero ahora sabían que en la niebla se movían cosas más allá de su comprensión, cuando los cuatro regresan a la zona del supermercado, apenas han pasado 35 minutos desde que David entró al super con su hijo y Norm, los cuatro sobrevivientes del ataque beben una cerveza y deciden contarle a la gente sobre lo que estaba pasando afuera, David piensa que es una buena idea decirle a Norton primero para tener más apoyo grupal, así que se acerca a Norton que estaba discutiendo con Brown, el encargado del local, le cuenta lo ocurrido y el hombre se niega a creer que unos tentáculos gigantes salieron de la niebla y se llevaron a Norm, piensa que le están jugando una broma y se pone histérico, en su desesperación le echa en cara a David que perdió el juicio, solo porque su padre era un pintor famoso y además él era el forastero del pueblo, le dice que está feliz de que su casa haya sido destruida, pero David no se deja lastimar por esas palabras, en cambio solo le pide que vaya al almacén donde aún quedaban rastros de los tentáculos, Norton está seguro de que es una broma de mal gusto y le pide que lo deje en paz, la discusión se acalora y Brown se une a ellos, Ollie apoya las palabras de David y le pide a su compañero que le cuente a todos en el almacén lo que ocurrió, este hace lo propio y aunque al principio hubo risas, después cuando acabó el relato todos se quedaron callados e incómodos, la carmonía comenzó a decir que fuera era la muerte y que las bestias del infierno ahora se arrastraban en la niebla, algunos se reían pero otros si estaban asustados de las palabras de la mujer, le creían, Brown le pide que se detenga, pero David le pregunta por el hombre de la nariz sangrienta, el encargado le dice que lo dejé en la oficina administrativa ya que estaba asustando a las mujeres y dio énfasis de que el hombre entró con todo gusto y que según él ahí no había ventanas donde corría peligro, David reflexiona, el hombre de la sangre en la nariz sabía que había algo allá afuera y prefirió encerrarse que estar en los pasillos donde la parte delantera del local era de puro vidrio frágil, aquellas cosas podían romperlo, Ollie convenza a Brown de que vaya a ver los tentáculos en el almacén, cuando entran en el almacén, Brown es testigo de los restos de un tentáculo grande, Petrificado acepta la historia que le contaron y regresa con los demás en el súper, ahí habla en voz alta y dice que tienen un gran problema, después de que la gente se enteró de lo que ocurrió afuera en la niebla, se forman dos grupos, el de los racionalistas encabezado por Norton y nueve personas más, y el resto, los cuales si creyeron en las palabras de David y Brown, también estaba la Carmoni, ella no dejaba de repetir que para calmar el mal que se desataba afuera, debían hacer un sacrificio de sangre, además dice que apenas caiga la noche quedarán condenados, más de uno le agredió y le pidió que se callara, no era tomada en serio por casi nadie, pero aún así asustaba a los más débiles, la gente que sí creyó en los monstruos, se organizó para reforzar el ventanal frontal de la tienda con bolsas de abono, por consejo de Mike Hattel, un pelirrojo bajito muy agradable, además hicieron antorchas improvisadas para defenderse, y consiguieron un arma que le pertenecía a una mujer muy guapa llamada Amanda Dufres, el arma les da Dajoli, ya que él era el que tenía más experiencia con armas, la gente organiza guardias en la fortaleza de abono, y todo va bien, alrededor de las 6 de la tarde, la oscuridad ya se hacía más presente, puesto que el generador ya no estaba funcionando, y el sol se ocultaba, justo cuando era el turno de la guardia de David, Norton y los seguidores que le quedaron, se decidieron por dejar la tienda, y terminar con aquella farsa, 6 de ese grupo se habían hecho para atrás, influenciados por el miedo de la señora Carmoni, la cual no dejaba de profesar, David, Brown, Holly, y muchos otros trataron de persuadirlos de que no se fueran, pero Norton ya había tomado su decisión, David entonces le pide a Norton que se amara un hilo que consiguió de 100 metros, de esta forma sabría que estará a salvo a esa distancia, Norton no se lo amarra, pero dice que pedirá ayuda apenas consigan llegar a una estación de policías, uno de los seguidores de este hombre accede a amarrarse el hilo, y los cuatro caminan hacia la niebla, al principio el hilo se desenredó sin dificultad, pero entonces a unos 50 metros el hilo comenzó a estirarse, y sacudirse sin control, entonces escuchó los gritos que se recortaban de forma tétrica, finalmente el hilo dejó de estirarse, y cayó al suelo, David entonces comenzó a recogerlo, hasta que vio que el hilo blanco se comenzó a tornar rojo con pedazos de carne incrustadas, la señora Caramoni seguía repitiendo que era la muerte estar allá afuera, esta vez nadie intentó callarla, por la noche Olly observaba muchas sombras en la niebla, que variaban de tamaño desde el de una persona hasta el tamaño de una casa, llega a la conclusión de que estas son criaturas que se mueven silenciosamente a través de la niebla, dice que si bien la niebla les daba una especie de protección, ya que no estaban a simple vista para las criaturas, tarde o temprano algo chocaría con la tienda, dicho y hecho, más tarde criaturas regordetas y voladoras aterrizaron en las ventanas de la tienda, estas son como escarabajos con alas membranosas y ojos rojos, comienzan a revoletear contra el vidrio, la gente se asusta, pero el peligro llega realmente cuando grandes depredadores parecidos a pterodáctilos, atacan a estos insectos y después comienzan a remeter contra la tienda, una de estas cosas logra penetrar rompiendo el vidrio y atacando a Tom Smaily, el guardia en turno, este es desgarrado por la criatura causándole la muerte, David se arma de coraje y le prende fuego a la criatura matándola, la noche pasó un poco agitada, algunas criaturas revoloteaban cerca del vidrio pero ninguna penetró en la tienda, al amanecer las criaturas se habían esfumado, ahora solo se veían sombras lejanas y ruidos guturales, a la mañana siguiente, Olly despierta a David y le pide que lo acompañara al almacén, allí encuentran los cuerpos arcados de los dos soldados jóvenes, ambos especulan por qué pudieron hacerlo, y llegan a la conclusión de que aquellos estaban involucrados en el proyecto punta de flecha, y que quizá aquel proyecto trataba sobre abrir portales interdimensionales con quien sabe qué lugar, se había salido de control y ahora la situación era tan grave que los había llevado al suicidio, deciden esconder los cuerpos para no alborotar más a la gente, después regresan y David se topa con Amanda que lo lleva a una habitación vacía y lo seduce para hacer el amor, David regresa con su hijo y se topa con Mike Hadlen, el cual les dice que deben largarse, que tarde o temprano aquellas cosas entrarían, además la comida no duraría para siempre, y principalmente la señora Carmoni ya estaba juntando seguidores, eran dos mujeres ahora, pero si las cosas se habían nacido mal pronto serían cuatro y luego ocho, y cuando fueran mayoría entonces querrán hacer ese sacrificio de sangre que la mujer sugirió en primer momento, Hadlen entonces le propone a David ir a la farmacia que estaba a un lado de la tienda, por suministros, si podían llegar hasta allí entonces habría posibilidad de llegar a un auto, era necesario saber qué pasó con los de la farmacia, porque desde que la niebla llegó nadie había entrado por la puerta más que el de la nariz sangrante, a la mañana siguiente una expedición a la farmacia de al lado dirigida por David y compuesta por Olly, Jim, Hilda Reppler, Dan Miller, Cody Eagleton y Mike Hadlen se hace para traer suministros, para los heridos, Jim es asesinado por una criatura invisible, y el grupo encuentra la farmacia invadido por depredadores en forma de araña que producen redes corrosivas, Cody, Dan y Mike son asesinados en la batalla, uno quemado por la seda ácida, otro por mordeduras venenosas, y el otro es destrozado por arañas que tenían el tamaño de perros medianos, David, Olly y Reppler escapan por poco y llegan al mercado, como resultado de la expedición fallida los sobrevivientes restantes en la tienda se dividen en dos grupos, el grupo de David que consiste en los sobrevivientes todavía razonables y de mente cuerda, y la congregación de la señora Carmody, que consiste en un gran número de sobrevivientes que se han vuelto locos por la niebla, y ahora siguen a la señora, David entonces planea algo para salir de ahí, e ir por su coche que estaba aún más cerca que la farmacia, la teoría de David es que las criaturas seguían por el olor, es por ello que dentro del almacén no habían entrado, a excepción de la vez que abrieron el almacén y entraron los tentáculos, los habían olido, los insectos se guiaban por las luces únicamente y los pterodáctilos eran atraídos por estos insectos, así que directamente no les podían ver los bichos grandes, la idea de David era entrar corriendo al auto y al cerrar las ventanas el olor de ellos se ocultaría, este plan se lo cuenta Holly y Amanda, y ellos juntan más gente, a la mañana siguiente, David y su grupo conformado por Holly, Amanda, Cornel, Billy, Hattie, Truman y la señora Rippler, están a punto de usar el auto de David para escapar de la tienda, juntan algunas provisiones, para este punto, la congregación de la señora Carmody ya es más grande, y algunas personas se han suicidado comiendo pastillas, cuando están por llegar a la puerta, son interceptados por la Carmody, quien ordena a sus seguidores que sacrifiquen a Billy y Amanda, sin embargo, antes de que sus seguidores puedan hacerlo, Holly mata a la señora Carmody disparándole en el estómago, lo que hace que sus seguidores vuelvan a la realidad, y permitan que el grupo de David se vaya, David, Billy, Amanda y Rippler llegan al scout, pero Holly es cortado por la mitad por una criatura gigante parecida a una langosta de más de 6 metros, Cornel se retira a la tienda asustado, y Hattie es asesinada, por una de las criaturas arañas que le lanza seda ácida en el rostro y la destroza, David logra cerrar la puerta del auto a tiempo, para que el olor quedase atrapado dentro del auto, y las criaturas no pudiesen detectarlos, David intenta regresar a casa para buscar a Steph, pero el camino es imposible, así que decide desistir entre lágrimas, y le dice a su hijo que pronto regresarán por ella, David y el grupo conducen hacia el sur para tratar de alejarse de la niebla, en su camino se encuentran con el behemoth, que pasa lentamente sobre el grupo, dejando huellas del tamaño del mismo auto, y siendo tan alto que es imposible ver más allá de sus 6 piernas, después, encuentran refugio para pasar la noche en un edificio, David encuentra una radio, y quiere escuchar una palabra entre la estática, Connecticut, con esta palabra David se llena de esperanza, y a la mañana siguiente se prepara para conducir hacia un futuro, el cual es incierto, y así termina la historia, como pueden ver, la historia del cuento tiene un final un poco más feliz que el de la película, que como todos sabemos termina con los integrantes del grupo suicidándose, y dejando a David para el último, cuando este quiere salir, para sacrificarse o para morir de una vez por los monstruos, la niebla se comienza a dispersar, y llega el ejército, así haciendo que el sacrificio o el suicidio de los personajes, incluyendo el hijo de David, haya sido en vano, ya que tan solo tenían que esperar unos cuantos minutos para que la niebla terminase, un final bastante triste, y para mi es mejor que el final del cuento, aun así ustedes pueden elegir cual les pareció mejor, como podemos darnos cuenta, el origen de la niebla en si no se nos cuenta, se nos dan algunas pequeñas referencias, y nosotros podemos atar algunos cabos, podemos entender que el proyecto punta de flecha, era una especie de proyecto para abrir portales a otros lugares, podríamos decir que estos portales pudieron haber dado hacia el mundo medio, o hacia la zona del macrocosmos de eso, estas criaturas no se nos dicen exactamente que son, solo que son de diferentes razas, podríamos decir que este portal, fue abierto hacia otra dimensión, como dice el propio Houdin, pues las teorías pueden ser muchas, así como que el pueblo completo, fue transportado a esa dimensión, o que la dimensión estaba siendo transportada hacia nuestro mundo, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, dejen su like, comenten que otros videos quieren que haga, eso sería todo por el día de hoy, yo soy Ivan Guanito, y recuerden, hay otros mundos aparte de este,